muy buenas noches a todos y bienvenidos a historias de terror los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer que ya no hay nada nuevo que descubrir pero en este programa vamos a conocer historias experiencias situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural existen algunas frases que hablan acerca de la muerte o acerca de la vida nadie tiene la vida comprada todo acaba en un abrir y cerrar de ojos y sin que te des cuenta así que no grites no ofendas no juzgues tampoco humilles sé lo más noble e íntegro y sincero que puedas llora ríe salta disfruta ama pero sobre todo sé tú mismo si por alguna situación te caes y levántate y sigue caminando y no olvides algo a donde vayas vas dejando tus huellas y que nada te detenga porque tal vez solo tal vez si tuviste mucha suerte alguien detrás de ti que tiene tu sangre viene siguiendo tus huellas y viene creciendo con cada paso que tú das la siguiente historia está basada en un hecho real del señor alfredo cabrera de ciudad madero tamaulipas y esta historia fue escrita por eclipse rey de los mares a quien le mando un saludo elena y yo crecimos juntos desde niños éramos vecinos ella vivía justo a la vuelta de mi casa y nuestros papás eran muy buenos amigos fuimos creciendo en la infancia en la adolescencia y después llegamos a ser adultos al grado de ser con padres mutuamente ya que ella me bautizó a una de mis hijas y yo a uno de sus hijos y así siempre fue una bonita amistad que duró toda la vida hasta el momento que contrajimos nupcias ella casándose con alfonso como a los 30 años de edad él era de salamanca guanajuato de la misma edad de nosotros y conoció a elena por medio de un hermano y tuvieron un hijo nada más él era un tipo agradable tenía buena charla y cuando nos presentaron también hicimos buena amistad y convivimos muchas veces en reuniones familiares o incluso en reuniones de amigos pero tenía un defecto él cuando tomaba unas copas se le subía y ya estando un poco alegre le por insultar o expresarse mal de los adultos mayores al grado de a veces salir mal en algunas reuniones por su comportamiento ya cuando estaba un poco tomado y todo esto por su forma de expresarse de las personas una de las cosas que él decía ya cuando estaba pasado de copas es de que para qué le servía ese viejo que nada más le estaba estorbando que nada más les estaba quitando el aire y yo muchas veces le decía que no se expresara mal de sus abuelos porque el día de mañana estaremos así y que no le iba a gustar que lo trataran mal o que lo estuvieran insultando pero él siempre respondía me da igual y lanzaba una risa burlona hasta que al día siguiente la cruda moral lo apenaba prometiendo que ya nunca más lo iba a hacer pero esa promesa jamás la cumplía así se la pasó hasta llegar a los 40 años de edad y nunca cambió su actitud en una ocasión al estar en su casa un sábado en la tarde justo en el corredor tomándonos una cervecita y escuchando música todo estaba muy bien todos estaban contentos platicando de todo un poco pero hasta que en una esquina se paró un anciano chaparrito moreno tenía un bastón y un sombrero que se veía ya algo maltratado y al verlo le cambió la plática diciéndome mira alfredo por ejemplo ese viejo para qué puede servir en qué nos puede ayudar ya así que yo solamente le comenté mi alfonso uno nunca sabe cuándo puede necesitar de alguien así sea de un viejito o joven o tal vez hasta un niño así que en ese momento volvimos a voltear pero ese anciano ya no estaba en ese momento salió mi comadre elena diciendo alfonso habló tu hermano de salamanca y nos están invitando porque la próxima semana es la quinceañera de yamilet que si vamos a ir en ese momento él volteó y le dijo dile que sí que incluso va a ir mi compadre alfredo y su esposa con nosotros junto con los chamacos en ese momento él me dijo cómo ve compadre vamos y claro que yo le iba a responder pues vamos ya estando en salamanca y después de presentarnos a toda su familia en la fiesta todo transcurría bien y yo trataba de distraerlo para que no se alocara cuando viera algún adulto mayor porque ese era siempre su problema salimos al día siguiente el domingo a las 10 de la noche ya de regreso para tampico así que el domingo todavía estuvimos un rato en la convivencia con su familia y tomándonos algunas copas y alfonso ya andaba un poco pasado de copas así que nos llevaron a la central para poder tomar el camión justo a las 10 de la noche cuando estábamos formados para subir al camión subieron nuestras esposas y los niños primero él estaba bien ya no había ocurrido ningún incidente a pesar de que venía con algunas copas encima pero al llegar a la puerta del camión coincide con él el mismo anciano aquel que habíamos visto en la esquina de su casa pero él no lo reconoció yo sí porque traía la misma vestimenta diciéndome mira compadre a este mugre viejo ya se lo anda cargando la fregada aquel viejito lo miró fijamente y aún recuerdo como con una voz muy profunda le dijo al que se lo va a cargar la fregada mañana es a usted y de mí se va a acordar en ese momento se subió al camión refunfuñando todavía y diciendo cómo ves a este viejo en ese momento yo solamente le dije mejor ya siéntese compadrito y duérmase para que descanse llegamos a tampico y justo a la central pero algo que recuerdo bien es que cuando nos bajamos del autobús yo no volví a ver aquel anciano yo no le dije nada a mi compadre y así que nos dirigimos a la casa ellos a la suya por supuesto y nosotros a la mía empezamos a desempacar la ropa y en ese momento suena el teléfono de la casa era mi comadre lena la cual estaba muy alterada diciéndome compadre compadre venga por favor a la casa alfonso se puso muy mal está vomitando mucha sangre háblele a la cruz roja por favor que yo ni siquiera me sé el número en ese momento yo le marqué a la cruz roja de ciudad madero para pedir la ambulancia y me fui corriendo hasta la casa con mis compadres cuando lo encontré estaba muy desmejorado y diciendo que algo le estaba quemando la garganta que le ardía mucho volviendo a vomitar mucha sangre en ese momento después de hacer esto se desvaneció cuando llegó la ambulancia y lo sacaron no sé por qué pero voltea a la esquina y vi a ese mismo anciano el cual estaba sentado en la banqueta el mismo que se encontró al subir al autobús justo en salamanca pero con la urgencia de que se lo llevaran yo ya no supe de ese anciano me fui rápidamente a mi casa para marcarle a su familia así como a los hermanos de lena para contarles todo lo sucedido después de una hora volvió a sonar el teléfono de mi casa era mi comadre lena estaba llorando porque lamentablemente me dio la noticia del deceso de mi compadre alfonso ya cuando estábamos en el velorio en la casa de mis compadres y lamentándonos la partida de alfonso estuvimos platicando de una cosa y de otra y de repente le digo a mi comadre y eso que la cruz roja no tardó en llegar llegó muy rápido en ese momento dijo mi comadre pues yo creo que andaban cerca porque traían a otro enfermo o al menos eso es lo que yo creo porque traían a un anciano que traía un sombrero viejo él estaba sentado adentro de la ambulancia pero a él no lo bajaron en el hospital solamente nos dejaron alfonso y a mí y yo creo que a ese señor lo llevaron a otro lugar la verdad es de que ya después de algunos años comprendí que ese viejito en realidad era la muerte que ya andaba acechando a mi compadre tal vez por su comportamiento inapropiado y por la falta de respeto hacia los abuelitos como yo que ahora tengo ya 84 años y aún sigo con vida gracias a dios esta historia la quise compartir con ustedes si les ha gustado déjenme su pulgar arriba no olviden en dejar sus comentarios y gracias por ser parte de este canal y ¡Gracias! ¡Gracias!